Y entre todas las cosas que se pueden contar que nuestro presidente Luis Abinader se ha llevado, se lo llevó, señores, se ha llevado a Nuria Piera. ¿Cómo va a ser? Estamos presenciando la decadencia, el ocaso de la señora Nuria Piera, por una simple decisión de Nuria Piera, de irse a favor del gobierno, lo que nunca había hecho, porque siempre habíamos tenido a Nuria Piera en todos los gobiernos, siendo una voz de protesta allí, y un ente crítico, siempre, en los gobiernos. Y cuando, por ejemplo, estaba el gobierno de Hipólito Mejía, ya ustedes saben todo lo que ella luchó y combatió contra Hipólito Mejía, los funcionarios que tuvo que enfrentarse de Hipólito Mejía, y obviamente la oposición capitalizaba eso, ¿verdad? Los peleadistas la amaban en el 2003, a Nuria Piera. Cuando llega Leonel Fernández al poder, pues Nuria asume su posición coherente de ir contra el poder, y así sucesivamente, ¿no? Y eso era lo que mantenía Nuria en el top de la credibilidad de la opinión pública. Pero ahora llega Luis Abinader, que de verdad, Luis Abinader, está bendito, ¿ah? Está bendito. Y viene Nuria y cambia su estrategia de año. Lo tiene de oro, la cotorra, el pico. El pico, la cotorra. Ya, entonces es a partir de estos cuatro años de Luis Abinader que Nuria ha caído en picada, porque decidió sospechosamente no enfrentar al poder, mirar para otro lado. Decir en una entrevista con Katerin Hernández que esta gente tiene unos métodos de corrupción muy sofisticados. Exacto. Entonces empezó a visitar barbería, a visitar otras cosas. A Santana, le salió mal con Santana. Entonces, claro. Yablo, con Santana le salió un reportaje sacado, ¿tú sabes qué? Parece una vaina del siglo XIX. Claro, entonces estamos hablando de una periodista que se ha enfrentado a gente de mucho poder y que ella ha podido destruir a esa gente de mucho poder. Ustedes pueden enumerarlos ahí desde Segura. ¿Te acuerdas de Segura? Radame Segura. Radame Segura. Claro, Radame Segura le hizo una interna pesadísima. Claro. Bueno, a todos los que ella se ha enfrentado. Euclides, ¿te acuerdas de Euclides? Muchísima gente. Y da pena, ¿no? Que sea, bueno, da pena, no sé, bueno, un barbero y una señora con claros, una señora con claras condiciones especiales, vamos, como Elizabeth Silverio, que le ha hecho pasar el peor momento a Nuria. Molesta, molesta esta Nuria. Elizabeth Silverio, señores, a través de su abogado, pues la ha citado a Nuria Piera para que sea testigo de cargo para ella. Y no hay una cosa que más moleste a Nuria Piera que ir a un juzgado, que ir a una sala de juicio. Tú sabes que ella se siente muy cómoda dentro de su estudio y haciendo sus denuncias y haciendo sus trabajos, ¿verdad? Pero dar un paso más allá, de ir a una sala de un juez, eso a ella la anerva. Y ahí vimos cómo ella, sentada en el banco de los testigos, cuando el abogado de Elizabeth Silverio, la neurocientífica, que es un chiste, ella es un chiste, Elizabeth Silverio, pero mira cómo tiene a Nuria. El abogado de ella le pregunta a su testigo, Nuria Piera, ¿a qué se dedica usted? Y dice, Nuria, pero... Usted no me conoce, usted no ve televisión. Usted me cita, sí. Usted no ve televisión. ¿Qué fue? Nada, señores. La verdad que es lamentable, lamentable. Nuria Piera ya, en el ocaso. Se la llevó a bien a ver. Pero tú sabes que Nuria Piera, con Cholet, hay que reconocerle que tiene un poquito más de dignidad, ¿será? Marino Zapete. ¿Más que más? ¿Cómo va? Sí, un poquito más de dignidad, Marino Zapete, ¿en qué sentido? Sí, tiene un poquito más de dignidad, ¿en qué sentido? Vamos a ver. Se retiró. ¿Zapete tiene más dignidad? Eso es lo que estoy diciendo. Ah, ok, pensé que lo voy a ver. Tiene un poquito más de dignidad, Marino Zapete, porque Marino Zapete dijo, bueno, yo ya, yo me trancé con este gobierno, yo no lo voy a atacar. Mira cómo lanzó su libro sobre la corrupción del PLD, porque el libro que lanzó es La corrupción del PLD, y por supuesto Jean Alain, que le hizo mucho daño a Jean Alain, que lo persiguió, eso es muy cierto. Y Polito también. Todo está ahí. Y Polito también. Y Polito también, exactamente, y Polito lo persiguió. Pero Jean Alain, él solamente ahora mismo tiene ojo para corrupción del PLD, los gobiernos del PLD, de Lonel y de Danilo. Pero, por lo menos él dijo, me retiro, porque si dejo mi programa, voy a tener que entrarle con todo este gobierno, voy a tener que entrarle, porque este gobierno lo tiene todo, como el eslogan de turismo. Inagotable. Es inagotable. O sea, tiene a su, ¿verdad?, a su sindicado Félix Bautista. Tiene... ¿Cuál, cuál? Ah, pero ven acá. No, di nombre para que la gente, vamos. Bueno, ese hombre del ministerio que construye, que construye casas y vainas y obras. Sí. Bonilla. Bonilla. Se dice que ese es su hombre, se dice que ese es su Félix Bautista. Muy bien. O sea, lo tiene todo. O sea, el gobierno de Abinader lo tiene todo. Y hay muchísimas cosas que están muy mal en este gobierno que no se hacen, o que se han dejado de hacer, o que se hacen horriblemente mal. Entonces, Zapete, cuando comienza el gobierno de Luis, y él sigue en su programa, progresivamente, yo lo vi hablando ya en contra de los funcionarios del PRM. Entonces, él tomó una decisión, dijo, me retiro. En los últimos días él estaba, entonces, hablando ya en contra del PRM. Sí, ya él empezaba a darle. Él empezó a darle funda. Recuerdo que para eso ya empezaban los escándalos. Le dio su fundita a Kimberly, Tavera. Acuérdate, porque este gobierno comentó temprano. Kimberly, tempranísimo. Sí. Después, Faña, con la denuncia de la mujer, que tuvo sexo, que yo qué. Él empezó a darle funda también. Pero ahí hay un común denominador. Porque a todos esos funcionarios que empezaron, no solamente Mariano Zapete, sino también Altagracia, incluso Nuria, que Nuria fue la primera que destapó el escándalo de Kimberly, todos eran gente que no eran de Abinader. Y yo no sé si tú te fijas en la línea editorial de todos estos periodistas supremamente independientes, que en el momento de hacer una crítica, oh, qué coincidencia, siempre era dirigido a sectores que no pertenecían a Abinader. Es decir, como que Abinader no lo tocaban. Siempre era culpa de fulano. No, no, culpa de fulano. Cuando Fulcar cayó en desgracia, le cayeron a Fulcar. Exactamente. Pero Zapete empezó a darle. Y él empezaba a hablar, pero este gobierno entonces va a ser más de lo mismo. Sí, por ahí están. Ya él empezaba, él empezaba a despegarse y a darle. Pero que él decidió, yo me voy a retirar, porque yo aupé a este gobierno. Y parece que ha sido muy condescendiente con Zapete este gobierno. No, y además, yo no sé, yo no recuerdo, no recuerdo ahora bien, pero... Bueno, fue a su puesta de circulación, eso es lo que decía ahorita. El retiro de Zapete, cuando él lo anunció, yo no recuerdo si fue en víspera. ¿Ya le habían dado la pensión a su esposa? No, 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 eso fue mucho antes. Fue antes, le dan la pensión a su esposa y después decide retirarse. No, no, eso fue antes de la de la pensión a su esposa. Es más, Zapete ya estaba retirado. Y se puso, fue el año pasado, lo de la pensión a la esposa. El año pasado bajito, ¿no? El año pasado, el año pasado. Y ahí fue que estalló el asunto. Ya le estaba retirado. O fue el año pasado o fue a principios de este año, fue así. Y ya le estaba retirado. O sea, Zapete se retiró como en el 2021, por ahí, ¿eh? 2021, por ahí que se retiró. Él no duró mucho. Por eso, porque él mismo dijo, ya, yo, ya, yo me fui con este gobierno. No puedo, no puedo hacerle la contra. Uchilora. Igual, Uchilora se retiró. Está en el programa semanal de esta misma semana, pero no es lo mismo. No está a diario. Ya hizo su trabajo. Es increíble. Pasó con el maestro Andrés L. Mateo. Tuvo su calo y se fue. Juan Bolívar Díaz hizo su trabajo, calo y se fue. Eso es más digno. O sea, es más honesto. Es más claro. Yo hizo comunicación política. Lo hizo claro. Hicieron claro. Comunicación política. Estos no. Estos hacen comunicación política y dicen, no, yo soy periodista. Yo soy independiente. No, yo soy periodista. No, no, pero no solamente aquí independiente. No, ellos son de la clase periodista. Ellos son de la, ellos son de un estirpe que está, es muy especial, está fuera, está por encima de todos nosotros. Son periodistas. Un periodista dominicano. Yo soy periodista. Hay que ponerlo. Periodista dominicano. Es decir, yo soy periodista. Que no hacen su trabajo. Yo soy periodista. Esto. Así es que se dicen ellos, ¿eh? No, yo soy periodista. Y cuando uno le hace una crítica, uno habla aquí, no, yo soy periodista. No soy como estos. ¿Qué, qué, 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 yo cuánto? No, por ejemplo, el Tarraza Sequillo, ¿te acuerdas la vez que nosotros estábamos hablando de cómo participó en Ciudadana? Mostró el refajo con el tema de 1-24. La apoya. Y después, como a la semana siguiente, dicen que no estaban de acuerdo porque uno empezó a caerle encima. No, porque es que no leen. Más mal leen los titulares. No titulares nada, señora. Su organización, Participación Ciudadana, a la que usted pertenece, que está adscrita a la USAID, por lo tanto, es una organización estadounidense, la que usted representa. Usted representa los intereses de Estados Unidos, luego los de República Dominicana, que es así. ¿Ustedes estaban de acuerdo con la 1-24? Eso fue así. Pues fue así. ¿Ustedes estaban de acuerdo con la 1-24? Cuando vieron que la vaina empezó a hacer ese foro en universidades. Mira, esta vaina está fuerte. Uh, recularon. Ahí tuviste a Pancho Álvarez reculando y vaina. Sí. Altagracia Salazar es una de las periodistas que yo más seguía. Porque hay que reconocer que es una de las más... Talentosísima. Porque lo cortés no quita lo valiente. No, es una de las más preparadas. Viene aquí, coño, y no de una cátedra de cultura general y de todo. Sí, es una mujer que se puede conversar de todos los temas. O sea, una mujer... Brillante. Muy inteligente. Comunica extremadamente bien. Yo recuerdo que cuando se inició ese proyecto en Radial de Uchi Lora, en el 37... No, en CDN. Ajá, bueno, sí. En Radio. En Radio, CDN Radio. Estaba Uchi Lora, ella, y Nuria Piedra, que fue una de las fundadoras, pero que Nuria Piedra abandonó... Ella no... Tú sabes que Nuria tiene ciertas limitaciones. Ella es buena con el teleprompter, ¿no? Entonces, en Radio... No, la radio te muestra... ¿Cómo se dice? La radio lo muestra todo. Claro, entonces... Tu talento y tus limitaciones. A mí me encantaba escuchar a Altagracia Salazar en ese programa. Una mujer que tuve escuchar la exquisita hora. Me da mucha pena. Por ejemplo, con el asunto del Ministerio Público y con Miriam Germán, que fue, Altagracia Salazar, una de las mayores promotoras de Miriam Germán, y que, vamos... Usted no puede decir, me equivoqué. ¿Me equivoqué? No, no puede decir que se equivocó. Ella, inclusive, mostró su compromiso en la reelección. O sea, en la reelección, ella hizo su trabajo. Bien. Si ella no puede decir, me equivoqué, entonces nosotros podemos expresar todo lo que estamos expresando, tanto de ella y como de los... Pero claro, uno lo hace, uno lo hace... Venga, yo me equivoqué. Yo me equivoqué con el que... Que ni quiero nombrarlo ahora. Yo me equivoqué. Oye, yo me equivoqué porque yo voté por Luis Abinader y yo estaba... Ya tú sabes. Regado. No, yo no. Tú no te equivocaste. Yo sí me equivoqué. Yo lo digo. Yo voté en el 20 por él. Yo habilité a Luis Abinader y de alguna manera soy responsable de todo lo que está pasando. Entonces, lo reconozco y cometí un error. Entonces, ustedes no pueden... Ellos no lo pueden admitir que cometieron un error. No, no lo pueden admitir. ¿Por qué? ¿Por qué no lo admiten? Yo no sé porque... Por ejemplo, miren, vamos a ver. O sea, ellos tenían la credibilidad de la opinión pública en los gobiernos anteriores. Bueno, los gobiernos del PLD. Y eran muy críticos al gobierno. Y hacían una gran labor para la opinión pública, mantenernos informados. Y ese contrapeso, ¿no? El poder, la prensa. Hacían su papel. Y tenían su publicidad estatal. Mariano Zapete tenía publicidad estatal. Nuria también la tenía. Coño. Bueno, ¿por qué ahora viene este gobierno y qué, que lo amenazaron? Le dijeron que no le iban a dar publicidad estatal. ¿Qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? A ellos nunca les importó eso. Sobre todo, a Zapete nunca les importó. Él mismo lo decía. Aquí me pautan, pero eso es el canal. Le pautan al canal, piden el horario. No me importa. A mí me importa. Cuando lo sacaron del canal, todavía él tenía publicidad estatal. Porque el Ban Reserva sigue patrocinando a Altagracia, por ejemplo. Sí, está bien. Ban Reserva sigue patrocinando a Altagracia. Pero lo que quiero decirte es que Zapete decía. Y Nuria. Zapete decía. Y yo no tengo por qué dudarlo. Y decía, no, a mí no me importa que me patrocinen, qué sé yo, quién. Porque muchas veces son patrocinadores de Lavaduro. ¿Tú entiendes? Con eso no... Pero lo que te quiero decir, ellos decidieron, ellos decidieron apoyar a Luis Binader. Ellos decidieron y tuvieron una decisión. Y esa decisión la han mantenido. Yo la he mantenido. Y han sido fieles a esa decisión. Y han trabajado para que... Y trabajaron para que se religiera. Sí, que se... ¿Tú entiendes? Trabajando para que se religiera. Nosotros, hermano, nosotros hemos mudado cuatro años viendo a Teresa Salazar en su espacio. Nada más hablando de Luis Binader, de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Eso es la mayoría de cosas. Y ella tiene el tupé de decirnos, o decirle a su gente, que eso son los... Ella habla de los temas que importan. O que son noticias verdades. O sea, que son importantes para el país. O sea, explícame. O sea, los desmadres de este gobierno, los desvaríos, la barbaridad de este gobierno, no son importantes. Pero sí lo que dijo Leonel Fernández, que ahora mismo oposición, o lo que dice Danilo Medina, que ahora está reducido a cenizas, prácticamente. ¿En serio? No sé, también Nuria va por ahí. ¿Por qué lo que tú dices? Ya se trajo a Santana Barberchop, al sistema adámico. A la venezolana. A la venezolana. Que al final se demostró que es médico. Ajá. La de Guabinó, ¿eh? Sí. Ya la de Guabinó, ¿eh? Pero es médico. Al final del día es médico. O sea, al final del día, Nuria no hizo el trabajo bien. Porque al final del día, lo que le hizo fue daño. Ahí está Alicia Ortega también. Jochi Gómez. Jochi Gómez se encargó de ello. Es un émesis. Entonces, estamos feos. Antes de Jochi Gómez, con el asunto de la madrastra del presidente, que hay mucha gente que se molesta. Hay gente que se molesta. He visto gente que en el chat. Sí. Una falta de respeto. Yo les voy a decir una cosa. Es lo único que nos queda a nosotros. Decir eso. Para que se moleste el presidente. La madrastra del presidente. La madrastra del presidente. Es lo único que nos queda. Ellos están robando nuestro dinero. ¿Qué peor? Ellos están nombrando a su familia en el Estado. ¿Qué peor? Pues déjenme con eso. Déjenme decirle la madrastra del presidente, por lo menos. ¿Verdad? La madrastra del presidente. Señores, esta es la Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y además compartir. Recuerda que estamos en WING TVO, Canal 503 para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 o 9 de la noche, la retransmisión. Y también nos vemos en una amplia red de canales de cable del Cibao Central. ¡Suscríbete al canal!